Nos gusta verla descrépita, amargada. Lo siento mucho, yo... A ver, a ver, señor, señor, señor. Deje de rondar a nuestra abuelita o se las verá con nosotros. Sí. Advertido está. ¡Aaah! ¡Yujú! ¡Vecina! Subdirector Rocha, ¿qué ha sido? ¿Usted aquí? ¿Me dijo vecina? Efectivamente, mi zona. Yo soy su nuevo vecino. ¿Por qué? Digo, ¿desde cuándo? Bueno, necesitaba mudarme y... ¡Oh! De casualidad encontré esta casita. ¡Qué casualidad! Sí. Bueno, había escuchado que... en este barrio los alquileres... están más al alcance del sueldo promedio de un docente peruano. Así que... llegué. ¿Qué es eso? Adoro los billis. Y así me pongo cuando estoy emocionado. ¡Ay! Y aquí estoy. Y tenía que ser justo al costado de la casa donde yo vivo. Mi sanita, ¿me parece o está insinuando que... guardo un deseo... oculto, disimulado... por estar cerca de usted? ¿Disimulado? Pues bueno, está bien, está bien. Debo reconocer que alguna vez... me he dejado llevar por la pasión incontrolable que su persona ejerce hacia mí. Pero... le juro... por los billis... que esto no tiene nada que ver con que... de ahora en adelante usted y yo... seamos vecinos. Claro, claro. Adiós, subdirector. Sí, adiós. Perdóname, papá. Simplemente... pasó. Ayer fui al médico para salir de dudas. Porque sigue siendo una duda. Aunque yo creo que... Ya, no me mires así, dime algo, por favor. Me has decepcionado. No me digas eso. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que estoy feliz? ¿Que voy a saltar en una pata? ¿O que voy a hacer una fiesta con la gente? Sofía, tú y yo hace un tiempito estuvimos a punto de hablar de... del tema este, de... Sexo, papá. Ya, pues ya, ya. No lo digas tampoco. Pero papá, es... Escúchame, tú... tú me parecías responsable, me parecías inteligente, me parecías... y ahora resulta que mi chiquita... Papá, tengo 19 años. Eres una niña, Sofía. ¿Y tú te casaste con mi mamá cuando ella tenía 18? No, eran otros tiempos. Y sí, nos casamos. ¿El salvaje ese te va a cumplir? Sí, papá. Siempre te recuerdo. ¡Barrío! Un solo beso y ya enamoré a su abuelita. Soy un ser despreciable. ¡Barrío! Por mí que se pudre en la cárcel el pichón y su cómplice el ratero del viejo joven coco. Vuelve a hablar así de mi coquito y te pongo de patitas en la calle, ¿me oíste? Es que señora, pues no aguanto con la rabia. Ay, felicitas. Además, tu novio siempre fue pobre. ¿Qué haga de cuenta que nunca ganó la lotería y San se acabó? ¡Oh! ¡Qué felicidad! ¡Qué practicidad, señora! ¡Qué buena idea! ¡Qué maravilla! No voy a discutir contigo, hijita. ¿Sabes qué? Anda. Y compra lo que necesites para cocinar, ¿ya? Y te pones a hacer la comida, pero rapidito, mientras yo voy a ver a mi coquito. Ah, y acuérdate que Marcelo, el nuevo inquilino, almuerza a la una en punta. Marcelo, Marcelo, Marcelo. ¿Qué hablas, oye? Mata, señora. Qué exagera tanto. Mi vida es un desastre. Yo estoy preso y mi hija embarazada. Te van a soltar, vas a ver. No, no es tan fácil. Ahora menos que Sandoval está muerto. ¿Cuál era el apuro, Sofía? Yo no... No me cuentes, no me cuentes. ¿No que sabías cómo cuidarte? Estábamos en el cuarto... ¡No, no! ¡No me cuentes! ¡No me cuentes eso! No quiero saber, no quiero saber eso. No, no, no. ¡Oye, papá! No, no, no. Siéntate, ¿ya? Siéntate. Es mucho más sencillo si tú aceptas que yo ya no soy una niña. Y como ya no soy una niña, tengo que ser responsable de mis actos. ¿Equivocados o no? Alex no han terminado la universidad, lo han votado. Y tú tampoco has terminado, Sofía. Lo sé. ¿Estoy bien, tracatá? Sí, está bonito, está bonito, está bonito, está bonito. Hoy día viene mi viejita. ¿Ah, sí? Sí, la mujer que dio a luz estos hermosos y saludables 80 kilos. Y también viene mi novia. ¿Tu novia? Oye, pero ¿tú no eres la flaca y pichón? Escúchame bien, hace tú una botija. ¿Qué pasa? El hecho que tú y todos los que están acá tengan el cerebro tostado de estar encerrados y atiendan por los dos lados del mostrador no es mi culpa. Todos no somos iguales. Está bien, bebé. Que te quede claro, pichón es mi amigo. Está bien. Solo mi amigo. Ya. Yo sé para todos. Ya, ya, ya. No me valores el día, bebé. Disculpa, ¿qué causa? Ella viene ninfa, mi novia. Ninfa, tu mujer. Ella la vas a conocer. Ella es... ¿Cómo te la describo? Es... Es hermosa. La hermosa es. ¡Ninfa! 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 Parece que no está. Esta vez se salvó de acompañarme al penal. Pero la próxima, la próxima me la llevo de las michas. Lo siento. No puedo ir. Él está contigo en esto, ¿no, mi amor? Por supuesto, papá. ¿Cuándo se casan? No, todavía no sé. No lo he pensado. ¿Cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? No me digas que... No me digas que está sacando cuerpo porque te juro... Te juro que lo encuentro y lo mato, Sofía. Te juro que lo mato, ¿ah? Lo reviento, te juro. ¡Papá! ¿En qué momento mi vida se fue a lo water? ¡Ale!